Este lunes comienzan las jornadas de estrategia, formación y coordinación institucional en materia de violencia de género dirigida por y para Guarguaria Civiles, para Unidades contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno de Castilla-La Mancha y para todos los profesionales que trabajan en los centros de las mujeres de las diferentes localidades de la región. La lucha contra la violencia sobre la mujer exige un proceso de mejora continua de la respuesta y atención prestada a las víctimas y sobre todo para masivizar la eficacia de este sistema que necesita aunar esfuerzos, coordinar respuestas y atención que se presta a las víctimas y a sus hijos y aprovechar las actuaciones como las que hoy nos reúnen aquí para mejorar los distintos sistemas y lograr una respuesta global. Además, el delegado ha avanzado que se pondrá en marcha un plan rural de prevención y lucha contra la violencia de género que se unirá las diferentes actuaciones puestas en marcha como la justicia gratuita y cursos de autoprotección, así como planes de seguridad, primeros auxilios y de defensa personal organizado por el Instituto de la Mujer y las distintas diputaciones. Que tiene como único fin destinar recursos y facilitar los medios para la protección de la mujer. No podremos estar en una auténtica sociedad libre si no logramos igualar a todas las personas e igualarlas precisamente en aquella condición que más dificulta su plena realización de todos los ejercicios. De esta manera, los profesionales que participan en dichas jornadas debatirán sobre las actuaciones de las distintas administraciones y sobre los problemas con los que se encuentran los cuerpos de seguridad para hacer efectivo su trabajo.